Nosotros en esta semana hemos adjudicado las dos primeras carpetas en lo referente al parque industrial. Una es una carpintería, una fabricación de carpintería de aluminio, o sea, aberturas de aluminio. Y la otra es una empresa que fabrica alambres, o sea, alambrados, rollos de alambre y todo tipo de cobertura, digamos, de acercamiento. Son las dos primeras carpetas que cumplían con todos los requisitos que estaba exigiendo la normativa, porque dado que nosotros ya tenemos inscripción nacional de los parques industriales. ¿Y hay muchas empresas más interesadas? Hay diferentes empresas que están en este momento presentando carpetas dentro de la comisión, que es una comisión amplia que integra concejales de la oposición, concejales del oficialismo, bueno, la parte del ejecutivo, donde se analiza cada una de ellas para poder, en principio, establecer que sean carpetas que tengan que ver con la generación de empleo y con la fabricación de cosas, ¿no? En este caso, y que tengan que ver con la producción que nosotros en la zona queremos desarrollar. En eso tenemos un análisis bastante esclareciador, si bien hay propuestas que tienen que ver con el ambiente, porque hay una peleteadora, una proposición de una peleteadora de plástico que es urgente de acá de Las Breñas, muy interesada en radicarse en nuestra zona, y otras propuestas también interesantes que vamos a analizar y se van a ir analizando en las medidas que presenten la carpeta, con las garantías, con el proyecto de trabajo, con los plazos previstos y que dispone la ordenanza y la comisión para poder avanzar en esa cuestión. Gracias. 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 Gracias.